Hola queridos estudiantes, bienvenidos al curso de matemáticas 2. Mi nombre es Fernanda Suárez Ruiz y los estaré acompañando a lo largo de este semestre. El curso de matemáticas 2 cuenta con tres secciones, derivadas, integrales y funciones en varias variables, al igual que sus aplicaciones en el campo de las ciencias económicas y administrativas, donde contará con recursos educativos importantes y además para el aprendizaje de las matemáticas haciendo uso de las nuevas tecnologías. Recuerden revisar la ruta de aprendizaje en el cual encontrarán las diferentes actividades a desarrollar. Además los invito a estar con la mejor disposición para obtener excelentes resultados. Éxitos, bienvenidos. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.